Estaba toda llena de... Así de... De tres crónicos, mire. Fui a donde... Fui a donde Sanabra, fui a donde... Ahí fue la decisión de sacar todas las computadoras del cuarto, porque... Fui a donde Quijano, Fui a donde Somoza, Fui al mate allá de la bola. Todito a los tres, mire. Y le han dicho a él, dice que fue a varios doctores. Por eso era genial. Él no saqué toda la cómoda ahora. Te llamo. Salgamos. Salgan, niños, a divertirse. Que los saquen la patrona. Vayanse. La patrona. A la puerta del diablo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Faragón. Por eso anda sonriente y oreja a oreja. ¿Cómo es? La cajutla, el restaurante. ¿Cómo es? No, el otro. Faragones. Ah, ahí están los faragones. Pues no sé. ¿A dónde están los faragones? No sé, yo nunca he ido a los faragones. A la cueva, sí. Es como el plato, ¿verdad? Uno de mariscos con camarones al ajillo. Sí. Unos camarones al ajillo. Sí. Unos camarones al ajillo. Un coctelito. Un coctelito. Sí. ¿Dónde está? Dije que donde llora, donde llora desde ahí está el... Gente, regresamos acá. No he trabido nada más. Aquí, mireme, ¿quién me quiere venir a quitar su frío? Ya me fui a bañar, mis amores. El cuerpo, dicen. Yo me llamo para tomar un cafezazo acá, mi amor. Tráeme un cafecito con pan, que yo lo necesito ahorita. Con pan, se hace caliente. Es que para meditar, ¿saben cuál es la terapia de la Jessica? Mi amor, traeme cecita, mi amor. Cecita con café. Aire y se pone. Porque mi fecha no es círculo. El café con cremor, muy riquísimo. Y... Pues nosotros disfrutando de aquí en las pozas de... De acá, gente. Miren allá andan los hipocotamones. Ahí andan los hipocotamones. Eso te llamo. Eso te llamo. Las pozas de la ansiedad, ven aquí en lugar de ella. Estas pozas, sí está bien bonitas. Mucha bien. No, mamá, ya hay flores amarillas. Oigan, las culebras. No me hablan de flores amarillas. ¿Las aquellas son? Las culebras. ¡Señorita Nereida! ¡Más, chicas! Ya es el cumpleaños desde... ¿Cuándo es tu cumpleaños, don Mari? Doscientos. ¿Cuándo es tu cumpleaños, don Mari? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? Sí, de verdad. ¿Ah? Sí, ya pasó. ¡La vida! ¡La nada! ¡La nada! Voy a ponerle aquí. No voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida. Pronto se acaba. ¿Quieres ver? Sí. ¡Octubre! ¡Ay, un poquito! ¡Faltan dos meses! Un mes. ¿De aquí? ¿Octubre, no mierda? Yo flores quiero hacer ya. Sí, sí, sí. Estoy haciendo feliz. Sí, sí. Vayan preparando mis regalos. Uno, dos, tres, seis regalos para recibir. Un hilo le vamos a dar. ¿Un hilo? Ah, bien, hombre. ¡Sí! ¡Volvimos, gente! ¡Qué rica lava! Pero ya me dio un frío. ¡Uy! Ya me dio un frío. ¡Uy! 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 ¡No! Se le salió, dicen. Dicen que cargaba un grango. ¡Uy! 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 ¡Eso, vos! ¡No puedes lavar los platos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vos rogaste, sí! ¡Mmm! 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 ¡Lo vamos a tirar, pues! ¡De vuelta! ¿Qué dijo miedo? ¿Qué dijo frío? ¿Qué dijo frío? ¿Qué dijo frío? ¿Qué dijo frío? ¿La agarraste, sí o no? ¡Quítate a la mamaría! ¡Nada! ¡Date, María del Cupert! ¡Este no va para allá! ¡Dale, bella, hija! ¡Oh! ¡Se le va a caer el suelo! ¡No se le va a caer! ¡No se le va a caer! ¡Oh! ¡Uy! ¡El chucho! 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 ¡El chucho con tono! ¡El chucho con tono! ¡El chucho con tono! ¡El chucho con tono! ¡Uy! 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 ¡Te estoy bajando a la espalda! ¡Te estoy bajando a la espalda, papá! ¡Vas a pelarme por el lado! ¡Vas a pelarme por el lado! ¡Ahorita! ¡Ya no te voy a tocar! ¡Ya no te voy a tocar ya! ¡Vas a ver! ¡No voy a pedir que bajarme por el lado! ¡Vas a ver! ¡Qué grande boxe! ¡Ay! ¡Deje, María! ¡Yo no tengo que lucir a nadie ahorita! ¡Mucho menos los que están ahí! ¡No voy a decir nada, mi amor! ¡Y a mi boxe! ¡Ay! ¡Deje de ser feliz! ¡Ay! Los matas viejitas allá, en otro lado! ¡Mamira! ¡Por ahí que se pone ella! ¡Anda! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Anda cómoda ahorita! ¡Mmm! ¿Los hilitos saben por qué sirven? ¡Los hilitos sirven cuando uno va a modelarle a alguien! ¡Nada! ¡No tengo que modelarle! ¡En la noche sí, mi amor! ¡En la noche sí se tira de lo bajo porque no se tira de algo alto! ¡No importa! ¡No importa! ¿Pero vos te lo pones a la parada? ¡Yo me puedo tirar de ahí! ¡Vos ahorita te lo pones así! ¿No tenés a quien modelarlo? ¡No tenés a quien modelarlo! ¡Hasta hoy ni que pones hilo! ¡Hasta no te ponías hilo! ¡Ah, no te ponías hilo! ¡Hasta hoy! ¡Está bueno! ¡Es que dicen que la edad de la menospancia le llegó ya! ¡La cuarentona dice! ¡Ya lo puedo comenzar a modelar! ¡Uy, chica! ¡Se nos va a acompañar! ¡Esas son las cosas directas ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso derecha! ¡Me voy a dar muy pronto gente! ¡Ah! ¡Mirale! ¡Aquella sana me voy a llevar! ¡Ya la voy a lijar bien y ya te voy a dar de regalo! ¡Mira! ¡Chula! ¡Pero no vas a ver qué es! ¡Tienes un pulpo! ¡Ah! ¡Un pulpo! ¡Te lo voy a manejar en nylon! ¡En hojas de papel! ¡Ay! ¡¿Qué me trae la Jessica?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien gente! ¡Yo tengo esperanza que me voy a casar y lo voy a dar! ¿Quién diré? ¿Quién diré? ¿Quién diré que no te vas a casar? ¡Si un hombre que te quiere y te va a valorar! ¡Si te vas a casar con vos! ¡Obviamente! ¿Si te vas a casar con vos? ¿Si te vas a casar con vos? ¡Obvio! ¿Ustedes van a casar con vos? ¡Ah, pues obvio! ¡Obvio! ¡Tu sueño despierta que ya! ¡Dormí la ocasión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dormí ahora! ¡O lo que ya que lo asusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Di que la ansiedad le llega! ¡Este chulo estaba contando un sueño y hoy yo tuve un sueño bien feo! ¡Te quedo! ¡Así es gente! ¡Así que hay que soñar despierto! Porque no hemos pasado si algún día, o sea ¡Hambre sueña lo que tiene! ¡Dios le manda ahí la! ¿La bendición? ¡La bendición! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya le he ido a alguien de la tropita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! así que entre nueve meses me van a dejar embarazada el día dijo a mí ya quiero tener un hijo ya me lo voy a dejar que me lo metas ya me lo voy a dejar que me lo metas ya voy a dar a los 30 necesito tener otro hijo tener fuerza todavía para el cielo no, no voy a dejar no, no tira, ahorita hay colo me la abriendo ¡Papa Cháver!